Dúo Los Gobi, La Verbena de la Paloma, disco Home Court, grabado sin electricidad. Buscar un jailejo en la pinta, que me ha dicho que me quería a mí. Que te quiero venirte conmigo, aceptando que te quiero a vos. Porque busco yo nuevos amores, pues tu marido ya me cantó. Que tienes de tu gran caquetilla, con que vos te vas a parrear. Es un moto de buena familia, y que sabe muy bien conversar. Te la dijo canunda mandoja, la que puse con ello de farra. Pues iría con él como loca, para que te quiera hacer rabia. Pues sí, fíjate como es sola mujer, que ninguno se aporte con vial. Que me causa de lucha que pilla, zoriacita te quieres que andar. Ma no importa, seguí tu camino. Nunca piensa que yo vaya a llorar. No importa, porque se tire lo camino, no va a ser sin recuerda, puerca, torranda. Esa es la manera de pagarme todos los sacrificios que te ha hecho, pego. No sé qué sacrificio ha hecho por mí, la solita no la mansión. No, miren, me han publicado un día levantioso. Sí, señores que haya hecho sacrificio. Porque cuando vendíba la verdura, con un potocito, todo el día cuando pasabas en tu casa, antes de casarte conmigo, atrás de la puerta de la iglesia, te casaste conmigo. Porque no está hecha el acasamiento, no. Hay dicho que te había casado para celebrir a la gente, que era una sandita. No, 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 no. No, 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 no.